Hace poco más de una semana la Miss España de Sire Cordero nos confirmaba la ruptura definitiva con el hijo de Fernando Hierro, Álvaro Ruiz. Una crisis que venía arrastrando desde hace tiempo y que no han podido superar por lo que finalmente decidían llevar caminos separados. Sin embargo, un desafortunado encuentro ha tenido lugar en la isla de Ibiza, donde la guapa modelo sevillana se encuentra disfrutando de la pasarela de Modalib. Parece que cuanta más tierra de por medio han querido poner, más se encuentran. Tienen que darle tiempo al tiempo. Eso sí, la modelo no está cerrada a una reconciliación por su parte en un futuro. Pero bueno, lo que he comentado, tiempo al tiempo y lo que tenga que pasar. Y hablando del futuro, Sire Cordero ya tiene puestas sus vistas en Miami para ampliar su currículum profesional a partir del próximo mes de septiembre y dejar por supuesto que el tiempo ponga las cosas en su sitio.